¡Eh! ¿Qué hacéis con la vida? Yo aquí flotando sobre... Sobre lo que viene a ser el drag game, ¿no? Míralo, 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 ahí estamos Como volamos, ¿eh? Me he escalado hasta aquí arriba Solo por hacer la pose Así estamos. Bueno, pues me he venido aquí arriba Para deciros que ya he completado el evento Me he tardado un par de días Porque ha habido uno entre medias que prácticamente no he jugado Básicamente echando un par De horas cada día He conseguido completarlo, así que está bastante bien Entre la recogida de huevos y lo que viene a ser La recogida de zanahorias, pues ya tengo básicamente Lo que es las dos primeras misiones que nos dieron Ya tenemos para completar Tanto conseguir la corona y el título Tanto como las hojas encadenadas Estas de los conejitos que habrá que ponérselas Para probarlas a ver que tal se ve ¿No? Dicho todo esto Voy a tirarme hasta el infinito y más allá Lo que viene a ser para abajo Ahí está, buena caidita, como siempre Fenomenal. Bueno, dicho todo esto Vamos a abrir aquí el overlay Aquí lo tenemos, vale, perfecto Ya lo tengo, ¿vale? ¿Qué misiones eran? Recordamos que dejamos dos pendientes de hacer Una era la de huevaventuras De la corriente primaveral Que difícil, a veces pone down los nombres Y el caso es que se entrega básicamente Huevos de la corriente primaveral Que son mil, mil huevos Esto quiere decir que tienes que hacer el evento Muchas veces Sí, amigos, muchas veces Si lo haces con gente que medianamente sabe A lo mejor podéis llegar a conseguir Una media de cien huevos Ciento y pico Si la gente controla un poco más A lo mejor los doscientos huevos Los podéis sacar, ¿vale? Pero una media de ciento y pocos huevos Ciento sesenta, a lo mejor De ciento cincuenta para arriba Suele ser lo lógico Si la gente más o menos controla, ¿vale? Ciento sesenta para arriba Y luego ya lo que te toque Y luego a partir de ahí Ya sabéis que sumando Los huevos Más los conejos que metéis dentro Más los estillan Que podéis conseguir matar Al final podéis conseguir Haciéndolo muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Casi cuatrocientos zanahorias ¿Vale? Que se suman las tres partes Y todo lo que sumes Se transforma en zanahorias Yo andaba sacando siempre Una media de pues trescientas y pico Trescientas y algo Cosa que está bastante bien Porque normalmente Por lo menos son más de doscientos cincuenta Que si consigues doscientos cincuenta Son cuatro Con lo cual son mil Y a partir de ahí Pues vas lanzando, ¿no? Bueno, el caso es que los huevos Los conseguí bastante rápido Cosa que me alegraba, ¿no? Dicho esto No sé para qué lo quito No sé para qué lo quito Bueno, venimos aquí Tenemos el corriente De el rumor cortanubes Que aquí teníamos que conseguir Diez mil Iba a decir mil, no Diez mil trozos de zanahorias Que son un poquito más Pero haciendo lo de los huevos Ya tienes más o menos La mitad Más o menos La mitad, ¿vale? Y luego le echas un poquito El ratillo Pues bien subiendo el arma Bien haciendo islas Bien haciendo eventos Bien completando las misiones De los rumores Bien completando las misiones De los desafíos Bueno, lo que sea El caso es que luego al final Pues vas consiguiendo trocitos O no O en escaladas O lo que tú quieras Yo en mi caso en particular Me he dedicado a hacer un poquito De misiones de los desafíos Y me he liado un poquito A las escaladas Es un nodo 13 Rápidamente Sacando un mínimo 250 por escalada Con lo cual Cada cuatro escaladas Eran mil zanahorias Que a su vez Pues bueno Me salía rentable ¿No? Para intentar conseguir esto Un poquito más rápido Y ya tenemos el corta nubes Así que vamos a conjearlo ¿Vale? Para que lo veáis todo el mundo Ya sabéis que Uno de los eventos Era aquí Donde está el bar Aquí lo tenemos Hubo aventuras de la corriente Mira el caray Como se te va a dar unir Esas cosas Gracias por la ayuda De nada hombre Bueno Te iba a comentar Pero No, no No me digas que sí Porque ya te digo yo Que no Bueno Mil huevos Cabeza Y título Cabeza es corona ¿Vale? Cabeza de huevo Que es un accesorio La corona Que nos vamos a poner Ahora mismo ¿No? A ver ¿Dónde está esto? Vale Pues aquí lo tenemos ¿Vale? Ya lo he encontrado A veces me cuesta Y aquí Acesión es para cabeza Tío Aprende a leer Bueno El caso es que aquí lo tenemos ¿Vale? Es esta corona De un huevo ¿Vale? Es un huevo adornado Por los laterales Ya está No hay más ¿Vale? Una corona más Me parece bien Cosas que vayan metiendo nuevas Y ya sabéis que Coranas de neón ¿Por qué? Porque molan mogollón Bueno Aquí lo tenemos Ya tenemos nuestra coronita Tenemos nuestro título Bueno ¿Y qué nos falta? Pues vamos a buscar Aquí nos falta Nos falta a Marcus Si no recuerdo mal Era el que nos daba La primera de las misiones En la cual Bueno Pues vamos a conseguir El rumor de las hojas encadenadas Que a su vez Lo termina Wills Perfecto Rumor cortanubes Lo tenemos Te entregamos los 50 Begemuth Cazados con hojas encadenadas Y a su vez Entregados los 1000 trocitos de zanahoria Perfecto Completamos ¿Bien? ¿Dicho? ¿Hecho? Perfecto Y ya tenemos la skin De los cortanubes Que nos vamos a poner ahora mismo Bueno Ya la tengo puesta Estoy aquí con Oz Porque ahora la veremos mucho mejor Y bueno Aquí la tenéis Esa fabulosa skin Que he dicho Mira con Con esta máscara así De top proto serio Todo te voy a reventar Y de repente Apareces con unas hojas encadenadas De conejitos Que el contraste queda espectacular Y con la corona del huevo Ya es una cosa increíble Esto Bueno dicho esto Vamos a ver si Oz Nos puede enseñar un poquito Un poquito mejor Lo que viene a ser tanto la corona Aquí la tenemos ¿Vale? Y luego tenemos aquí Las hojas encadenadas Que bueno Pues nos permite Verlas un poquito más de cerca Al detalle ¿No? Y bueno Un toquecito verde Que me gusta el toquecito este verde Y luego pues lo que son Las hojas encadenadas ¿No? Aquí tampoco hay mucho más que decir Y bueno Oz A ver No te he comprado nada En todo este tiempo Digo yo que algo podemos comprar Que por cierto Quería comentaros una cosa Que la gente de Reddit Se ha estado quejando Y demás En cierto modo Me parece bien Porque Porque claro Había un meme por ahí Que decía La inflación también llega A daules Es decir Que los precios también suben aquí Normalmente En estos eventos Te suele costar A lo mejor Pues Una bengala 500 ¿Vale? Y ya era como lo más caro ¿Sabes? Una bengala 500 o 700 Que era lo súper más caro Pero luego por ejemplo Las curiosidades Te costaban 10 20 25 ¿Y ahora qué ocurre? Que la bengala cuesta 750 Dices Bueno Puede estar dentro de lo normal A lo mejor un poquito más caro Pero puede estar dentro de lo normal La transformación Te cuesta 500 Ojo 500 Cierto es que a lo mejor Comprar una transformación Son Hacer dos veces el evento ¿Vale? Con dos eventos Te puedes comprar transformación Pero Han subido Muchísimo Los precios Yo creo que En este tema De atrás De los regalos ¿No? Por ejemplo Con los regalos Tú abrías un regalo Te comprabas un regalo Abrías un regalo Y tenías un montón de pociones ¿No? Y otras cosas que te daban ¿No? Y había como mucho spameo de eso Había muchos vídeos En plan de Mira Consiguiendo no sé cuántos tal Consigue gratis No sé cuánto Gasta esto Y ahorras un montón En todo esto Pues Yo creo que Dao Les ha dicho Vale Los precios son demasiado bajos Consiguen demasiadas recompensas Entonces eso hay que equilibrarlo Y han dicho Vale Pues subimos los precios a tope ¿No? No sube la gasolina No sube la luz No sube todo Pues nosotros subimos el coste de zanahorias Y ya está Y ahora en vez de comprarte 200 transformaciones De nube de corriente primaveral Pues ahora te vas a comprar 50 Si llegas Si se da el caso ¿Vale? Y dicho esto Me pone cero zanahorias Con lo cual No voy a comprar nada ¿Vale? Al entregar Las zanahorias Me las han quitado Que normalmente En eventos anteriores No te las quitaban Tú podías comprar Ir gastando cosas Pero la acumulación Era la misma Bueno pues Ahora me acabo de dar cuenta Gracias a este vídeo De que no De que entregas las 10.000 zanahorias Y ahora tienes que conseguir más Si quieres Para comprar el resto de cosas Vale pues No os enseño la bengala Ni la transformación Ni nada Eso ha sido un pequeño Por mi parte Bueno son cosas Que ocurren en Dauler ¿Vale? Son cosas que ocurren en Dauler No pasa nada Bueno básicamente Este ha sido el evento ¿Vale? Porque ahora como veis No hay más misiones No hay más historias No tenemos nada más No hay más rumores Que nos hayan dado Con lo cual el evento Se transformaba en esas dos cosas Conseguir título corona Y conseguir skin Más lo de la tienda Del evento El evento A ver Luego ve gente ¿Cuánto dura el evento? Tal Os hago vídeos para informarnos Pero bueno Igualmente Tienda del evento Aquí no pone cuánto dura No Pues te lo he dicho En el vídeo anterior Y de hecho Escucha ¿Cuánto dura el evento? A ver Si estáis jugando Tío Venís aquí Que os mandan Moviditas ¿Dónde está? Mira Corriente primaveral Eh Evento festivo Corriente primaveral Y aquí tenéis Toda la información Duración del evento Que a veces preguntáis Cosas macho Que de verdad Que las tenéis en el propio juego Información Que para eso os hago los vídeos Bueno Dicho todo esto Yo creo que lo voy a dejar por aquí Después de llevarme el chasco Que me he llevado Con el tema de las zanahorias Que me las han quitado todas Por Dios Vale Había que entregarlas Sí Pero normalmente Te las guardan Y esas cosas Pero bueno No pasa nada Yo ahora Me liaré a hacer Mis rumores Y haciendo mis rumores O sea mis rumores Sí rumores también tengo unos ¿Cuántos? Me liaré Calla Que esto no es Aquí Hacer mis desafíos Que ya los tengo más o menos controlados Las cuatro primeras semanas Ya las tengo completas Del todo Esta es conseguir oro Con lo cual Sin problema Lo vais haciendo Estas tres Yendo a una sola isla Lo voy a poder hacer ¿Vale? Que esto es lo de Cosai Historia de esas De los iluminados Y no sé qué Y rompe partes Y consigue Y esas cosas Estas tres Estas tres Básicamente con eso Los voy a tener Todo ¿Vale? Y luego estas tres Que enseguida Lo vamos a hacer rápidamente Con lo cual Voy a hacer un par de eventos Tal Y lo tengo todo Mira Yo ya los llevo Todo más o menos al día En cuanto acabe estas tres Esto lo voy a acabar en nada Y yo lo llevo al día ¿Cómo lo lleváis vosotros? ¿Os queda mucho? ¿Os queda poco? Porque del evento Si que queda poco ¿Eh? ¿Dónde pone aquí? 12 días 12 días Dos horas Ojo cuidado Porque la misión Más complicada De conseguir La que va a requerir Más tiempo Es la del oro ¿Eh? Esta de aquí La de conseguir 500.000 de oro Es la que más tiempo lleva Porque tienes que ir haciendo cosas Para que te vayan dando oro 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 No hay ninguna forma De decir 200.000 de oro rápidos No, no, no Esto es a base De ir haciendo cosas Escaladas Begemut Eventos Abrir cofres Completar Pues yo que sé Una escalada De nivel 50 1 o 13 Lo que sea Pero esto hay Pum, 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 pum Y recolectando Con lo cual Ojo que la semana 5 Que es la que te ponen En la mitad Es la que más tiempo requiere ¿Vale? Así que darle traya Porque si no No va a dar tiempo Acabar sobre todo Esa De hecho todo esto Ahora sí No me enrollo más Yo creo que está bien 10 minutillos Perfecto Venga Y lo he dejado por aquí Espero que os haya gustado Y no hemos... Ah, por cierto No olvides que en la descripción Te dejo Ahí Ja Estabas aquí Para ver el nombre Pues ya no Mira, esto también Lleva la corona Recordad Que me traté con una mosca En la descripción Tenemos El listado De las builds ¿Vale? Si queréis una build Todas las builds Que ya estamos subiendo Desde hace muy poquito ¿Vale? Todas las tenéis Abajo en la descripción Luego también tenemos Todos los eventos Doy información De todo lo que es Daules Todo lo que va saliendo Todo lo que me informan Incluso lo que Daules no dice Pero que luego comenta por ahí También os lo traigo Si queréis estar bien informados Que no se escape nada Darle like Suscribiros Sobre todo Activar la campanita Que eso es lo importante Para que no os perdáis Nada de información Y luego no hagáis preguntas Que no cuadran Así que espero que os haya gustado Ahora sí Me voy Adiós